Y vengo del Colegio Instituto Madre de la Misericordia, de la secundaria, me montabas en promedio, salí con un promedio de 9.37 creo, aproximadamente. Nada, feliz obviamente por esta noticia de tener la beca. Bueno, ¿qué significa para vos ahora todo? ¿Es una presión o un incentivo? No, yo lo estoy tomando como una motivación. Siempre fui una persona que buscó dar lo mejor de sí y bueno, lo único que espero es seguir creciendo y seguir estando a la altura de tan prestigiosa beca. ¿Cómo elegiste estudiar esta carrera? La verdad que desde chica siempre me gustó el área del cuerpo humano, digamos. Y cuando me enteré que se abrió Medicina en Misiones, fue instantáneo decir, voy a estudiar Medicina, fue natural, digamos. ¿Vos sos de aquí de Posadas? Sí, soy de Posadas. ¿Tenés hermanos? ¿Qué hacen? ¿También estudian? Bueno, tengo dos hermanos, uno mayor y una hermana melliza, que está estudiando para contador público y lamentablemente no va a poder venir hoy, pero bueno, le mando saludos a mi hermana. Y nada, sí. ¿Tus padres qué dicen? Felices, eso creo que también es un gran incentivo, que tus padres se pongan orgullosos de vos. Y bueno, esta beca ayuda mucho económicamente a mi familia también, porque tengo dos hermanos y tienen que pagar las universidades de ellos. Entonces, la verdad que es un honor. Bueno, ¿sabés qué va a significar ahora? Mucho esfuerzo para poder mantenerla. No sé cómo era tu día antes. Ahora, bueno, tenés un cambio en el sistema de... Pasás a la universidad, del secundario a la universidad. ¿Cuánto tiempo pensás que le vas a dedicar al estudio o el necesario? ¿Cómo pensás? Me estoy adaptando, pero sí, me levanto temprano. Todos los días es mucho estudio, muchas horas. Creo que medicina es una carrera que tenés que sentarte y estudiar. No hay otra manera de hacerlo. Y nada, pero es lo que quiero ejercer, es lo que quiero para mi futuro. Entonces, vale la pena. ¿Y durante la secundaria para mantener este promedio te costó mucho, mucho esfuerzo? ¿Muchas horas de estudio o cómo lo hiciste? ¿La secundaria? La verdad que no, no me costó tanto. Siempre fui una persona aplicada, entonces se llevaba el día, los trabajos, el estudio y así. Espero que lo vean otras personas, que no es la primera vez que nos dicen, no. La verdad que uno se siente el orgullo. Seguramente que siempre hay una familia atrás cuando hay un hijo así, pero el esfuerzo de todo eso lo realizan ellos. Nosotros le damos los elementos necesarios para que desarrollen la actividad que le guste y después las decisiones sobre esa cuestión lo deciden ellos. En esta cuestión siempre vimos una hija muy madura, muy segura de sí misma en lo que quería y sabíamos porque lo veníamos volando, no este año, sino años anteriores, que la meta de ella se pone objetivos muy claros, muy concretos y a veces muy lejanos en el común de lo que nosotros pensamos. Pero bueno, la idea es siempre acompañar a los que estén por el buen camino y el camino, yo que estoy en el sistema educativo, siempre digo que no hay otro camino que la educación. Y la educación es lo que te va a permitir a vos, permitir básicamente crecer en conocimiento pero también crecer como persona. Y en eso, en Oriana, resaltan las dos cuestiones, ¿no? La persona y el conocimiento. Bueno, la vimos llorar ahí ante las palabras del rector y cuando le entregaban la beca a su hija. Como mamá, ¿cree usted que hay alguna clave o algo que pueda decir bueno, resultó bien esto que hice? Mirá, como mamá tengo tres hijos, sí. Ella es melliza con otra nena que también está estudiando en Buenos Aires. Para mí, clave no hay. Yo creo que nosotros con el papá tratamos de inculcarle mucho respeto, amor, los valores, por sobre todas las cosas, ¿no? Oriana es un ser muy especial. Ella, para lograr esto que logró hoy, se esforzó muchísimo. Fue una lucha constante. Se dedicó mucho y, bueno, gracias a Dios, ahora tiene sus beneficios. ¿Cómo era ella? ¿Estudiaba mucho? ¿Le incentivaban ustedes? ¿Cómo fue? Mirá, inclusive, nosotros nunca tuvimos que incentivarle a nada. Ni en la secundaria, ni ahora. Ella siempre se dedicó sola al estudio. Es una persona muy aplicada, muy responsable. Nunca tuvimos que estar preguntándole si tenía algo para estudiar. Ella es sola, inclusiva, al contrario. Ahora, para el ingreso, nosotros por ahí la llamamos porque a veces las vemos al almuerzo, en el almuerzo y en la cena, y después desaparece y vos le preguntás, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando. Gracias.